Hola, el título de este video es El R0, la brújula para navegar en la pandemia Este video es un poco técnico así que los que no quieran ver videos técnicos pueden hacer clic en este link que les va a aparecer aquí arriba Bien, de esta referencia que les dejo en la descripción es de donde saqué este título que me gustó mucho Antes de empezar el video quiero agradecer a María Luisa Gordillo que formula esta pregunta ¿Cómo estiman el R0? Y esta pregunta es muy relevante tan relevante que si este R0 no está bien estimado va a tener una grave consecuencia que es que no nos va a llevar a buen puerto Pero antes de ver cómo se estima el R0, vamos a ver qué se entiende por el R0 y veremos que no es un concepto simple y por el contrario es bastante técnico Por eso esta pregunta es muy relevante María Luisa es doctora en matemática y obtuvo el doctorado en la Universidad de San Luis donde hay una gran cantidad de matemáticos de primer nivel entre ellos otro doctor en matemática Luis Quintas que es el actual director de la maestría en economía y negocios aquí está te paso, le paso el chivo y Luis es de las personas más brillantes que conocí en mi época de estudiante y tuve la suerte de estudiar casi todos los días con él durante dos años en aquel momento tenía mucho más pelo y le mando un abrazo grande bien, salió un poco larga la introducción vamos ahora a lo técnico bien, podemos comenzar haciendo una primera división para explicar el R0 por un lado una explicación informal intuitiva que ya vimos en videos anteriores y que básicamente dice si una persona contagia en promedio a solo una persona entonces tenemos una meseta y el R0 es igual a 1 si una persona en promedio contagia a más de una persona entonces estamos subiendo y el R0 es mayor que 1 y si estamos descendiendo entonces el R0 es menor que 1 bien, esta idea intuitiva está buena para la gente que no está familiarizado en matemática pero para analizar inmunidad colectiva y los otros puntos importantes es necesario ver una explicación más formal que esta sí requiere matemática y aquí hay dos enfoques para entender el R0 un enfoque que está en relación al intervalo en serie ya vimos varios videos con este enfoque que se los dejo en la descripción y la intuición es la siguiente supongamos que el R0 es igual a 2 es decir, una persona en promedio contagia a 2 pero no es lo mismo que esa duplicación ocurra en un día o a que ocurra en 2 días o a que ocurra en 3 días este tiempo en el que ocurre esta duplicación es justamente el SI los que quieran entenderlo en detalle vayan a la descripción y vean estos videos que ya he grabado por otro lado hay otro enfoque del R0 que está en relación al modelo SIR esto también lo vimos en videos anteriores tanto con un enfoque intuitivo como con un enfoque formal y también se los dejo en la descripción el modelo formal usa ecuaciones diferenciales bien, si utilizamos este enfoque otra vez hacemos una división en dos casos el R0 es constante durante toda la evolución de la pandemia en un país sí o no que no sea constante también lo vimos en videos anteriores que se los dejo en la descripción y la idea intuitiva es que comienza con un R0 con un valor por ejemplo R0 igual a 2.2 y luego hay una intervención después de una cierta cantidad de días entonces en este momento se aplica como vimos un martillo ¡pum! que hace bajar los casos de golpe y el R0 pasa de un valor por ejemplo 2.20 2.2 pasa a 0.73 por ejemplo es decir baja un valor menor que 1 y por lo tanto hace bajar los casos entonces en este punto es donde se aplica el martillo que hace bajar de golpe los casos entonces en este caso el R0 no es constante hasta este punto tiene un valor y a partir de este punto tiene otro valor y otra cosa diferente es el análisis de este modelo en donde el R0 vale por ejemplo 2.2 durante toda la evolución de la pandemia desde el principio tú 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 hasta el final entonces en el próximo video vamos a explicar el concepto del R0 en relación a este modelo asumiendo que el R0 es constante durante toda la evolución de la pandemia una vez que termine el video se los voy a dejar por aquí gracias por la atención y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video